El Pozo de la Paz Qué guau! Buenísimo, filme las luces Hacele luces No, no, te hizo... Hacele de A2 Hacele de A2 Ya, se borró No, ahí está, ahí está No, no Es el reflejo de la luz que tira No, no es otra, es una sola Qué barra Vean qué rápido llegó ahí No le hagas más señal de luz Se va a ir y no lo vamos a ver más No le hagas más señal de luz No le hagas más señal de luz No le hagas menos señal de luz No le hagas más señal de luz Qué barra Gracias por ver el video.